¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a nuestro canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os espero que bien. Hoy voy a hacer un vídeo diferente, es un reto raro porque es de estos que me habíais dejado vosotros cuando os pregunto qué tipo de vídeos queréis, pues ahí me dijisteis un reto de qué prefieres, tal o tal. Digo, vale, pues vamos a hacerlo, no sé ni cómo voy a titular esto, pero eso. Son preguntas literarias, pedí preguntas literarias, pero creo que hay un poco de todo, ¿no, Enrique? Es que no las he visto todas, es imposible. Enrique va a ir haciéndome las preguntas, yo voy a ir respondiendo o esto o esto, se supone que son la mayoría literarias, no lo sé. Bueno, no has dicho, hola, di hola, Enrique. ¡Hola! ¿Empezamos? ¿Harry Potter o Percy Jackson? Harry Potter. ¿Libro digital o audiolibro? Libro digital. ¿Harry Potter debió morir o no al final de la película, creo que pone? Supongo también del libro. Vaya spoiler, ¿no? Para la gente que no lo haya visto. Pero ahí no te dice si murió o no, si debió morir o no. Tal y como está la película y en el libro, está bien. ¿Diste en primera persona o en tercera? En tercera. ¿Libro corto o largo? Eh... Uh... Largo. ¿Libro de tapadura o tapa blanda? Tapadura para tenerlo en la estantería y tapa blanda para poder llevarlo a todos lados. ¿H.P. Lovecraft o Stephen King? Stephen King. ¿Escribir o leer? Leer. ¿Agatha Christie o Joel Dicker? Agatha Christie. No siento, me gusta Joel Dicker, pero... ¿Erótica o ficción? Ficción. ¿Leer con comida, con bebida o nada? Tengo que elegir bebida. ¿Leer con té o café? ¡Uh, café! ¿Thriller o terror? Thriller. ¿Con velas o con difusor? Que entiendo que es un modificador. Sí, velas. ¿Agatha o Eva Sainte-Urturi? Agatha. Para estas preguntas siempre va a ser Agatha, o sea, es mi autora favorita, ¿no? No tiene... No sé si te voy a pillar. ¿Harry Potter, Sabrina o Juego de Tronos? A ver, Sabrina Descartado, entre Juego de Tronos y Harry Potter es como... Diría que me tengo que esperar al libro de Juego de Tronos, pero si me tengo que decantar por la serie, es Harry Potter. ¿Dibujar o pintar? Dibujar. Eh, pintar. 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 ¿Harry Potter o Agatha Christie? Agatha Christie. ¿Libro de más de 500 páginas o de menos? De más de 500... Es que creo que 500 es justo el... Es perfecto. Pues prefieres que tenga el conciente al 90 o 500 a 10. 510. ¿Prestar un libro y que te lo devuelvan en mal estado o que te presten un libro y que se te caiga el café? ¿Cómo, cómo, cómo? Supongo que es que le caiga el café, que esté manchado de café. ¿Prestar un libro y que te lo devuelvan en mal estado o que te presten un libro? Ah, que a mí me lo presten... Ah, no, no, que me lo devuelvan en mal estado que yo lo paso muy mal si es de otra persona. No, 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 no. Prefiero que me lo detracen a mí. ¿Poder tener una cena con Agatha Christie o poder sacar a Mr. Darcy del libro? Una cena con Agatha Christie del tirón. Yo lo siento por Mr. Darcy, pero voy a aprender muchísimo más de Agatha Christie. ¿Qué preferirías? ¿Un libro de fantasía o un thriller? Un thriller. ¿Qué prefieres? ¿Un villano misterioso que no se sepa mucho de él hasta el final o uno que siempre está? Uno que siempre está, pero sé que lo es o que no lo es. Supongo que quiere decir eso. Que lo es, que sé que lo es. Prefiero saber que no lo es. O sea, uno que... ¿La primera cuál era? Me imagino que es tipo el villano que sabes que es villano desde el principio y está dando por saco. Ajá. O que no sabes que es un villano hasta el final. No, no, esa, esa. Yo prefiero no saberlo hasta el final. ¿Veer al aire libre cómoda o en tu casa, en una sala? En mi casa. ¿Volar despacio y a poca altura o super salto, un salto alto y veloz de máximo 5 kilómetros? Alto y veloz. Pero por ejemplo, si es lento y va a baja altura, puedes ponerlo a cruzar el océano. Pero no, no. Volar a baja altura es como levitar. Estar levitando, pero no volando. Depende de cuánto sea a poca altura y levitar, pero así, por ejemplo, puedes ir... Pero prefiero volar alto. ¿Leer todos los libros que quieras, pero ninguno te llegaría a gustar? No entiendo cuáles son las 12 años. Yo tampoco. ¿Por el día o por la noche? Por la noche. ¿Ropa ancha o pegada? Ancha. ¿Comer o dormir? Dormir. ¿Cabello pintado o tono natural? Hombre, me gusta más el natural en personas, pero no me gusta mi natural, así que tengo que decir que he pintado. ¿Fantasía o clásicos? Que depende de qué clásicos y depende de qué fantasía. Hay clásicos muy turras y hay fantasías muy turras. No sé, pues diría fantasía. ¿Autoconclusivo o saga? Autoconclusivo. ¿Libros que traten sobre guerras reales o distopías? Por eso me gustan mucho las que son de Segunda Guerra Mundiales. Sí, yo creo que las reales. ¿Sabrina o Hermión? Hermión. Hermione. ¿Juego de Tronos o El Señor de los Anillos? Lo siento, cariño, Juego de Tronos. ¿Romántica o novela histórica? Novela histórica. Fácil. ¿Disney o Marvel? Disney. Dice fácil. ¿Prefieres conocer a J.K. Rowling o publicar un libro? Publicar un libro. Te deja ya mucho que desear esta mujer. ¿Preferirías saber cuándo vas a morir o cómo vas a morir? ¿Cómo? ¿Alicia o Peter Pan? Alicia. ¿Disney Plus o Netflix? Netflix. A ver, el contenido de Disney en general me gusta muchísimo todo, pero creo que le falta mucho contenido. Así que Netflix. Por ahora Netflix. ¿Policial o paranormal? Policial. ¿Leer el resto de tu vida el mismo libro que te haya encantado o leer siempre libros que no te gusten? Es que yo creo que dejaría de gustarme el tanto leer el mismo libro, así que leer libros que no me gusten supongo que sea medio, ¿crees, no? ¿Diez negritos o asesinato en el Oren Express? Asesinato en el Oren Express. ¿Capítulos largos o cortos? Cortos. ¿Amar o ser amada? No lo sé. Supongo que es que, joder. Quería ser amada por ser egoísta, pero si no amo me perdería muchas cosas si no amara. Ser amado es más reconfortante. Sí, pero si no amas, ¿para qué te sirve ser amado? La vida. Dejámoslo ahí. ¿Qué prefieres, Jenny Han o Sara J. Más? Sara J. Más. ¿Fnac o librería de barrio? Librería de barrio. En la que estuvimos en... ¿Fuangirola fue un terremolino? ¿Te acuerdas que estaban los libros de Alicia de ilustración y eso? No los he vuelto a ver. ¿Cuál era? La que fuimos que íbamos a fotocopiar algo. Es que no sé si te acuerdas que era como muy pequeñita. No era terremolino, era Fungirola. Seleponía libros de ilustración de Alicia que me quería ir allí con todos. Y no los he vuelto a ver. Cuando tú dices que imprimir cosas así, ahí. En ver al madre. Eso, en ver al madre. Preferirías poder leer todos los libros del mundo o no tener ni un solo Funko en toda tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, preferirías poder leer todos los libros del mundo o no tener ningún Funko, pero... Hombre, pues obviamente... Si puedes preferir todos los libros y tener los Funko, pues... Claro. Supongo que es que si leo todos los libros del mundo no puedo tener los Funko... Claro, pero lo que pasa es que no hay una alternativa. Claro, no hay... Esas son mal estructuradas, chicos, chicas. ¿Quién lo haya hecho? ¿Animales fantásticos o Harry Potter? Harry Potter. ¿Portadas sencillas o más complejas? Yo sé, que sea sencilla o compleja no la hace bonita. A nivel justo, si te gustan que sean muy así raras o te gustan sencillitas, minimalistas. Creo que me gustan raras. ¿Tener de mejor amigo a Hércules Poirot o a Sherlock Holmes? No tendría ninguno de los dos como mejor amigo, es que son los dos... Pero creo que tendría... A Hércules Poirot, supongo. Porque Sherlock ya tiene a su Watson. ¿Visita nunca jamás o El País de las Maravillas? El País de las Maravillas. ¿Carlos Ruiz Afón o Stephen King? Carlos Ruiz. ¿Rainbow Rowell o R.J. Palacio? Rainbow Rowell. Uy, se me ha doliado, ¿eh? ¿Pelis o series? Series. ¿La Sombra del Viento o El Juego de Ángeles? La Sombra del Viento. ¿Borrar tu canal de YouTube o quemar todos tus libros? Borrar mi canal de YouTube. ¿Comprarte 100 libros o 100 Funkos? 100 libros. Llama a Funkos, no, por favor. Enrique ya diciéndonos, díganlo Funkos. Que no caces. ¿Momo o El Principito? Es que Momo es por la nostalgia, pero como libro El Principito. ¿Finales abiertos o cerrados? Cerrados, por favor. Si es una saga, me da igual que sea abierto, pero si es autoconclusivo o cerrado. ¿Clásicos o contemporáneos? Supongo que contemporáneos. Contemporáneos. Es que esto es muy relativo porque depende del clásico y depende de qué libro es contemporáneo. No voy a decidir entre eso. Si me dices entre un clásico o un contemporáneo... Si no quieres elegir, no hagas un vídeo de elegir. Relájate, ¿eh? Funko o Agatha Christie. Oye, pues... Te ha godido la cosa. Venga, hombre. Como que venga, hombre. ¿Qué crees que voy a decir? Agatha Christie. Pero es que míralos. Es que son de Disney y entonces... Carlos Ruiz Zafón o Javier Ruescas. Javi, yo te quiero mucho. Y eres un gran escritor, pero... Carlos Ruiz Zafón, no me mates. Jane Austen o Virginia Woolf. Jane Austen. Lo de Tapa Dura o Blanda es súper recurrente. Sí. ¿Chico bueno o chico malo? Chico bueno. En mi adolescencia te dirías chico malo, pero ya... Como todas. Ya no. ¿Preferirías ir a Hogwarts o sacar a tu personaje favorito del libro? Ir yo a Hogwarts... No, voy yo a Hogwarts y ya veré yo a mi personaje favorito del libro allí. Pero yo voy... ¿Tu personaje favorito es un Hogwarts? Claro. Sí. Estás hablando de sacar mi personaje favorito de Harry Potter. No, no, no. De un libro. No, yo voy a Hogwarts y ya veo allí a... Porque ¿cuál es tu personaje favorito? A ver, de mis favoritos es el mío. Y el Crosparot. ¿Leer sola o en compañía? Sola. Sola, triste y sola. ¿Oler los libros o no olerlos? No olerlos. No soy de oler mucho los libros. ¿Qué prefieres, leer en la playa o bajo la lluvia? Hombre, pues leer en la playa porque bajo la lluvia pues está... Entiendo que está lloviendo la típica imagen melancólica a través de la ventana. ¿Ah, sí? Entiendo yo. A ver, si es lloviendo, fuera lloviendo, pues obviamente fuera lloviendo, pues prefiero la playa. Pero si es dentro de casa, pues prefiero dentro de casa lloviendo a en la playa porque en la playa hace mucho calor para el libro. ¿Obalda, de clásicos o de misterio? De misterio. ¿Booktubers en inglés o en español? En inglés. Lo siento a todos mis compañeros hispanos, pero es que en inglés son muchos más. ¿Leer libros muy buenos pero solo en otros idiomas o libros que no te gusten tanto pero en español? Libros que son muy buenos en otro idioma. ¿Leer con mucho ruido o con poca luz? Con mucho ruido. Yo me hago mi pompita y no me entero. Y una última. ¿Literatura juvenil o de adultos? Ahora mismo prefiero adulto, pero también leo juvenil. Pero ahora mismo prefiero adulto porque los thrillers suelen ser adultos. Bueno, pues ya estaría. Gracias Enrique por darme las preguntas. You're welcome. Si os ha gustado, pues animo a hacer el reto de qué prefieres o esto o esto. Y etiquetadme para que yo lo vea, como siempre. Si os ha gustado, manita arriba, suscribiros al canal si no estáis suscrito. Si es la primera vez que me veis para seguir viendo más vídeos como este. Y yo, como siempre, os veo en el próximo. ¡Chao, bichejos! ¡Suscríbete al canal!